Vale, en teoría arreglado. Me apetece probar Zer y Freljords. Never mind, vamos a jugar Samira. Lo que pasa es que Samira... No soy tan amigo de Samira con el anime de Vladimir, tío. Tengo que dar una vida a Ionia, tengo que hacerla contar. ¡Voy a entrar! Un cannonball es el mejor icebreaker. Mantén tus enemigos cerca, y nos vamos a ir. Es que si tienes que escoger Samira o Tristana, tío, ahora mismo no se puede escoger otra. Soy un bot, es un economista. Soy un bot? Ahora es para el sub, amigo. Dedication me da emblema Noxus. Transfusion... A ver, es que puedo tener salida de media winning streak. Me puedo hacer un Guincho. Para que Guincho Samira no es tan, tan bueno, ¿no? Realmente sea Dedication. A ver, Contagion es muy bueno. A ver, esto es Felicidito. ... ... No sé si hacerme Ginso O si buscar mejores ítems No sé si buscar mejores ítems Creo que Blue y Giant Slayer serían ítems brutales Pero claro, es como que seguir lidando mucho entonces ítems Tardo mucho en slamearme o algo Tío, no saben nada Vale, ¿y qué haríamos? Emblema... A ver, lo que voy a hacer es ver la guía de Challengers O sea, la guía de Odesta jugando esta compo Es lo que voy a hacer Está en el Discord para subs Vale, ahí ya de primeras ya hemos trolleado Dice que Social... Dice que Know Your Enemy es súper buena Y teníamos Know Your Enemy y en vez de pillarlo Hemos pillado Dedication Ahí ya hemos trolleado, a ver si dice algo del tema espátula y eso Y es que esto hay que jugarlo con Caitlyn Sin Caitlyn ya no nos deberíamos ni plantear esto Maná 3 de oro Hostia, que tengo el tupper en el microondas, tío Sí, gilipollas Vale Ganando Space Jam A ver, me da miedo ganar ¿Gano a alguien? Este es nivel 5 en Jinx 2 Este también está... Medio trolling Me da miedo ganar, pero no creo que gane a nadie, ¿no? Por si acaso hacemos así A este con doble maná no le gano Con todos los ítems que tiene este cabrón Que le da igual Pasa que Samira Supuestamente haces winning en early Creo que mi principal problema es El aumento que hemos cogido No tiene sentido jugar esto con Samira O sea, si ya de primera lleva Creo que estamos trolling, la verdad Vale, aquí hay que tener mucho cuidado Este me gana Este... Probablemente me ganen todos, ¿no? 4 challengers, 2 supernauts Esta mesa No debería ganarles nunca Vale, voy a por el tupper Ahora que empiezo el combate Ahora que empiezo el combate No me ha dado ni una unidad Chicos, recordad Si queréis tuppers de estos Para comer sano Rápido Y bastante bien de precio En casita Escamación Saber comer O escamación No eats Que tenéis 10 euros Que tenéis 10 euros de descuento En los dos primeros pedidos O sea, un total de 20 Y así los probáis Y si os molan Pues ya sabéis Joder Joder, la de oro que tengo, cabrón Y así los probáis Noxsus 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 ¿Cómo se saca Samira 2? Samira 2 ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? O sea, he empezado con dos Samiras, eh Snow in distance Si meto otro Hago Noxsus ¿No? Ah, pero tengo que jugar Con 4 Noxs Vale Juego, voy a jugar Emblema Noxs Y ya está Joder, vamos a comenzar El show Woooo Fucking highroll Let's go Ah, como es Noxsus 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 Seguimos perdiendo Conteniendo una super Mega Ultra Mega Super Samira 2 Wow Let's start the show This land was made for me And me alone Tengo que haber metido Ioneas para la Irelia Pero es que Esto ¿Qué cojones es, tío? La idea es Samira 3 Sí, claro Eh, bueno Bueno Espadón ya en Slayer, ¿no? Ya tenemos ítems perfectos Samira Te amo, acá le love ¿Qué tal? Bueno A ver De momento vamos a hacerlo así A ver Estamos jodidos Pues que si no tengo Samira 3 No puedo hacer nada No hay nadie jugando Samira O sea, hay un tío que tiene 3 Samiras Pero tú sabes cuántas Samiras hay Mientras que hay como 27 Samiras Si no me equivoco O sea, 4 personas Bueno, 4 no Pero 3 personas podemos tener Samira 3 sin problema Es que le falta me vender el clech Yo no entiendo, tío Bueno, he empezado con 2 Ay, qué pereza He empezado con 2 Samiras, eh La partida O sea, he dicho Venga, vamos a jugar Samira Porque tenía 2 Samiras 2 Irelias Y digo Venga, va El juego parece que quiere que jueguemos Samira Tío, literalmente Hay 3 Samiras fuera del pool Están estas 3 y ya Y estas 3 6 Samiras, 6 Samiras fuera del pool Pero es que quedan 21 No es nada O sea, de verdad O sea, de verdad Que hayan 3-6 Samiras fuera del pool Es irrelevante Simplemente Soy un desgraciado Nada, no voy a bajar a 0 Justo antes de minions Pero es como pega Pero vas volando Tengo 48 de vida Y la gente está a punto De spikear durísimo Yo estaría volando Si estuviese a punto De sacar la Samira 3 A ver, me imagino que De momento Lo voy a hacer Que barbaridad Pero, ¿por qué todo el día Me sale todo tan mal? Esos que van a pasar cosas buenas, chicos Mira Cosas buenas Cosas buenas, chicos Cosas buenas, chicos Vale, a ver ¿Qué hacemos con estos ítems? Warmog Aquí Esto es AP crítico AP crítico Spark Giant Slayer Katarina Algo así Ahora vemos Pero tiene pinta De que vamos a equipar Katarina Voy a hacer una Super Irelia Tanki Júbernaut Emblem Irelia Júbernaut 2 espátulas Hago espátula 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 Txalengert Dos espátulas Txalengert Espátula Txalengert Espátula Txalengert Espátula Txalengert Espátula Noxus Vale y aquí esto es sanguinaria lo que quiero equipar Cassiopeia Morelo no Emblema Noxus quizá puede tener sentido Sí, ¿no? Emblema Noxus Sí, ¿no? Ok ¿Qué hay? ¿Cómo regalan la Samira, no? Qué fácil sale, tío O sea, en plan pegas tres roleos y tienes Samira tres, tío de gratis, tío no veo sentido Sion Como muy fácil la Samira, la verdad Quiero Gargola en Ibelia Y esto, creo que es es que aquí la cosa es que tengo casi, casi, casi tres pero ¿Qué? Tengo ítems de AP que no me sirven que no me sirven a no ser que me quede la Cassio tres Sí Creo que me quiero quedar Cassio y Sion y probablemente Darius Sí AP crítico Warwick Warwick por Yasuo lo haríais ya de ya probablemente sí, ¿no? Mucho más frontlane Sí Quiero Quiero un ítem de armadura en Irelia, tío Como no me han dado nada de armadura ni una sola Yo creo que debería sacar una armadura ahora casi seguro Warwick 2 hostia en este Vale A ver es que me molaría meter un Yoni a más la verdad Me gustaría subir de nivel y meter set Sí Es level up y set Y honestamente Quizá es por Darius Nah Es que Darius está bien Es level up y set Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Quizá... Si sale 100, probablemente sea 100. Si saco casi 3. Armadura, nice. Vale, pues esto sí es road. Vale, podría hacer toda la armadura. Bastante daño físico. Pero hay un par de daño mágico, pero bueno. Nah, prefiero esto. Su puta madre. Darius 3, a ver si da la polla, ¿no? Aquí tocará rolear, ¿no? ¿O creéis que me puedo ir al 8? Yo estoy estable. Hostia, el puto ítem. O sea, el social. O sea, el amorado es este. El long distance, tío. Es que hay un Céfiro, tío. Me lo va a poner, entonces... No estoy seguro de que es mejor. No estoy seguro de que es mejor. No. No. No, no. Ha sido 3 O Por favor, ya son normales Bien defendido, ya subo O Subir de nivel y meter bruises ¿Sabes? Yo ahora si sigo subiendo De nivel Podría acabar teniendo 6 challengers, ¿sabes? Si llegas al 9, cosa que parece Un poquito difícil Titanica Ya su rapid fire Rapid fire cannon incluso Emblema challenger, cabrón Subir al 9, o sea al 8 Es emblema challenger Y aquí no hago challenger de momento Pues a la catarina Pasa que ahora no los puedo usar No me da Va a subir Uff Ari con manazane Pinta Pinta peligrosilla Buah, pero la Samira Mira lo que pega Uff Ah Dios No voy a sacar Darius 3 Es imposible, ¿no? A ver, es que es Sería felicidad La verdad Pero creo que no sale No me deberían matar No, en la siguiente ronda Ay, 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 ay Vendela casi Es que casi o 3 Sería mucho mejor Tío Pero quizá ya tendría que olvidarme La verdad que sí A ver Aquí me colan un céfiro Y me puede ir a la mierda Así que tengo que intentar Puto Eternal Winter Me he matado Pero a consta de 250 minutos Vale, no me muero No me muero, ¿no? No me muero No me muero, está bien Vale Podemos subir el nivel Bien Antox 9 es un economista Grande Antox Vale, y nos falta O un Warwick O un Acasio O sea, o una Calista O una Caixa O una Caixa Nico Tups es un economista ¿Veis? Era Warwick y Shen En verdad Tío, que le den por culo ya a esta Hay que sacar Darius 3 Tío, me falta un Darius Vale, estoy muerto Un Darius Un Darius, tío Un Darius La Nico Quizá la Nico Ya subo Pero quería sacar Darius Me ha agredido mucho La verdad Pero es que Mira como está el lobby Tío Darius Ahora sale la Acasio ¿No? Se la guarda Darius Nice Ahora sí Ahora sí Vale, ahora Este se lo pongo Al Darius ¿Eh? Login Distance Top 3 Top 3 Prefiero que Aiza A ver Nunca había visto un Darius 3 Challenger Míralo eh, top damage ¿Top 2? Top 2 ¿No? Nice Ok Otra espátula, no gracias, no gracias Tío, no sé si Filo Infinito o qué, tío He preferido Huracán Sion, tío Es que Filo Infinito, la habilidad tampoco pega tanto, ¿no? Bueno, quizás sí Quizás Filo Infinito era mejor que Huracán Que era un ítem de daño en Sion O sea, un ítem de Sion seguro Pero todo será una mierda ¿Este tenía a Céfiro? Sí Oh, me ha levantado Irelia No sé si ha sido el mejor El mejor levantar de su vida, la verdad Top 1, cabrón Let's go Joder, con lo que hemos sufrido Con lo que hemos sufrido, tío Wow Wow Y definitivamente era Sion Challenger, eh Sí, sí, sí Es que la cosa es que pensaba que saldría Cassiopeia Y entonces yo estaba pensando en Katarina Placeholder de Cassiopeia Pero claro, en el momento que nunca saldría Cassiopeia Y o sea, como Sion 2 Definitivamente era Sion Challenger Pero bueno Vaya lío, eh, la verdad Pido perdón para Mis Mis viewers, tío Porque Es que aún no sé jugar muy bien esta compo La estoy aquí flexeando Si vosotros la queréis aprender a jugar mejor Que sepáis que en la Academia Hay una guía que ha hecho Odesta Que la verdad es que se le da esta compo bastante mejor que a mí Y la ha practicado bastante Y la tenéis ya en el canal de Discord de la Academia Para los suscriptores Ahí la veis, como Samira Redroll Es la última guía de todas De hecho, la voy a poner de las primeras Para que la veáis Ahí la tenéis Recordad Tenéis que coger Y Venid aquí a la Academia